¡Qué triste! Es despertar y ver la realidad, ver que es mentira lo que sentías, saber que es el final, qué triste es ver caer. Esa pared que ayer me resguardaba y no me dejaba ver lo que hacías. ¿Cómo se cura una herida? Cuando perdonar es tan difícil y cuando olvidar no se consigue. ¿Cómo enfrentarse a la vida con el corazón hecho pedazos? Cuando la desilusión te queda el mundo y pega un golpe bajo. Nunca imaginé llorar tu engaño. En medio del dolor mi fuerza fue mi fe. Y en mi lamento, buscando aliento, miras al cielo y pregunté. ¿Cómo se cura una herida? Cuando perdonar es tan difícil y cuando olvidar no se consigue. ¿Cómo enfrentarse a la vida? Con el corazón hecho pedazos cuando la desilusión te quiebra el mundo y pega un golpe bajo. Nunca imaginé llorar tu engaño. Cuando perdonar tu engaño. Cuando perdonar es tan difícil y cuando olvidar no se consigue. ¿Cómo enfrentarse a la herida? ¿Cómo enfrentarse a la vida? Con el corazón hecho pedazos cuando la desilusión te quiebra el mundo y pega un golpe bajo. Nunca imaginé llorar tu engaño. Nunca imaginé llorar tu engaño y